Ultiman a delegado de la FGR en Guerrero El atentado fue reportado a las 8.30 de la mañana en la calle principal de las colonias Zipatli y Balcones de Tepango. El delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García Fernández, fue acribillado. Esta mañana en Chilpancingo, el atentado fue reportado a las 8.30 de la mañana en la calle principal de las colonias Zipatli y Balcones de Tepango, a unos 500 metros de la Ciudad Judicial y El Cerezo, al sur de la ciudad. La policía estatal halló en el lugar el cuerpo rafallado del funcionario dentro de su camioneta marca Mitsubishi tipo Olanders, color gris con placas de la Ciudad de México en la que circulaba. El vehículo, impactado en el portón de una vivienda, presentaba más de 20 impactos de proyectil de arma de alto poder en el parabrisa, ventanas de ambos lados y en el medallón. Paramédicos brindaron los primeros auxilios, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado y de la FGR realizaron las diligencias de ley y enviaron el cadáver al servicio médico forense. Apenas el sábado pasado, el sábado 9 de septiembre, en Coyuca de Catalán, el fiscal de la región de Tierra Caliente de la Fiscalía General del Estado, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue sacado de su domicilio y su cuerpo hallado por la noche en la zona rural con 50 impactos de arma de fuego.